Esta gran historia en un bosque sucedió. Goldie se encontró con él y todo comenzó. Ya no se separan y se ayudan como ves. Ellos Goldie y el osito juntos cerca de ti. Vamos todos los amigos en aventuras sin fin. Y los verás felices siempre cerca de ti. Un amigo verdadero te quiere y siempre estará. Soy feliz teniendo yo amigos tan queridos como tú. Ellos Goldie y el osito juntos cerca de ti.